Buenos días, mi nombre es Miguel Raúl Hernández, soy estudiante de tercer año de medicina y mi pueblo se llama Memorias de un moribundo. El sexto día comienza, sigo buscando esperanza en el horizonte, mas por la descripción es imposible. La muerte fue sobre mi, como si persiguiera un trozo de mis huesos, me doró la sangre en mi espalda, un infierno de espuma en mi sangre atrapó. La sombra de un susurro pide que desista, y suplica a Dios por un día final. De ti son millones de fueros entrecortados, y un beso ya borrado por mis lágrimas, lo único que las horas me han rebatado. Con los que estaban en mi corazón, grabarás tu nombre a mi pie, para que los tormentosos vientos no se los lleven. Por encontrar nuevas aventuras, renuncié a la muerte saliente de ellas, una vida contigo. Gracias por no abandonarme, sentí serio un corponete y más aromado. Gracias. 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 Gracias.